Si quieres dibujar a Goku fase 1 cuando lo vimos por primera vez en la pelea con Freezer cuando se transformó en Super Saiyan 1 Quédate conmigo y comenzamos dibujando 4 círculos iguales y luego los dividimos en 4 partes o con una cruz Y en el primer círculo comenzamos a dibujar lo que son las cejas y los ojos Pero aquí cometí un error así que decidí corregirlo ya que quiero que quede bien explicado este tutorial Y quiero que vean un buen resultado así que decidí corregir el ojo y la ceja derecha y también el ojo y la ceja izquierda Una vez ya corregido ahora si comienzo a detallar un poco más y gracias a este círculo le comienzo a dar la mandíbula y el borde de la cara y el rostro de este Goku Y la verdad que me trae mucho nostalgia recordar cuando se transformó por primera vez en la pelea con Freezer y pues la verdad que fue muy increíble Aquí voy a dibujar estos dos mechones que caen en el rostro de Goku y ahora para ubicarlo ahora ya lo haremos muy sencillo gracias a este círculo y las líneas guías Y después de esto vamos a dibujar los mechones que van enfrente del rostro de Goku así como se puede ver en la imagen de referencia Y no nos complicaremos mucho y pues bueno sigamos con el tutorial explicándolo mejor Y ahora pasaremos a dibujar lo que es el pelo pero primero dibujamos el cuello en ese segundo círculo así como pueden ver Y después de esto dibujamos el pelo y no nos complicaremos mucho lo haremos muy sencillo Ahora si comenzamos a dibujar el cuello de Goku y la musculatura, los pechos y también lo poco que se verá del brazo izquierdo Y vamos a detallarlo, después terminamos de dibujar lo que es los pectorales pero antes vamos a detallar el pelo un poco más Ahora si estamos en los pechos y en los pectorales y detallamos y damos la expresión Volvemos a corregir el pelo ya que no me convencía Y pues bueno ahora si una vez que tengamos esto comenzaré a dar los detalles como los golpes, raspones, la sangre Que se ven en la imagen de referencia la verdad Espero que les haya gustado este dibujo, les guste el resultado final Aquí estaba detallando y dando los últimos retoques del dibujo Y espero que les haya gustado, yo soy Nick Ángel Arts y pues bueno este sería el resultado final Nos vemos para la próxima